Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, están fuera de él Este es el reino de mi familia que te va a amar Si no te conozco, no te tengo que daré el paseo Para que moras, no te doy la cabeza, no es triste Ahora que estamos en risa, repite todo esto Si no me dejas sola Este reventón sigue para toda la bola Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, están fuera de él Porque esta canción no es para ningún flojo Si aún estás sentado, ahora sí va a volar No hay más sin parar, no hay tiempo para descansar Si no te vayas para ti, no quiero volverte a esta ciudad No hay más sin parar, no hay más sin parar Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Baila, baila sin bares, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta la ciudad Mueves allá, mueves allá, es el nuevo baile en el reino tuya Mueves allá, mueves allá, es el nuevo baile en el reino tuya Irá, no se puede ni mover, puede empezar los zapatos, mucho dolor de traer Irá, María, no se mueve de su silla, es lo que le pasa siempre por comer muchas tortillas Irá, José, cuando vas a estar sentado, se tomó muchas cervezas y ahora camina de helado Irá, Rosa, no se quiere levantar, porque trajo callos que ya no la vayan a mirar Baila, baila sin bares, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta la ciudad Mueves allá, mueves allá, es el nuevo baile en el reino tuya Mueves allá, mueves allá, es el nuevo baile en el reino tuya Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá, mueves allá Muchas gracias, con esto me despido Muchas gracias por escucharme Gracias por ver el video